bueno pues intensidad por todo por todo la cancha intensidad en las gradas madre mía yo espero que esto no termine en una tangana porque ya ha habido ahí de todo yo sé que la directiva de ese gozana quería quería una fotografía de ambos conjuntos no sé si se va a producir o no porque después de lo que hemos vivido y al final que somos notarios un poco de lo que está pasando en donde en un partido amistoso no puede pasar absolutamente nada y ya está bueno pues es el grito de inter movistar que ha ganado este partido amistoso aquí en el pedro delgado 3-2 vamos también a este momento del betis que se adelantaba en la primera parte de la primera parte